Amigos, aquí estamos en un video nuevamente, conmigo, quien más, en un nuevo parkour, vamos a intentar ganar esto y no, empezamos mal, muy mal. Pues nada, este parkour dice que es súper difícil, voy a entrar un poco en lo que viene a ser la relajación, y es muy difícil, dice la descripción del parkour, pero ya sabes que para mí nada es difícil. Bueno, bueno, o sea, eso de que nada es difícil para mí también, no hay que confiarse, ¿no? Pero igual vamos a hacer lo posible, no, 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 sale de ahí, solo lo lloro, bien, vamos a hacer lo posible por ganar esto, y aquí vamos, Pues nada, ahí está, mira, esa caída Muy linda, por cierto, la vista de Los Santos Los Santos Un saludito ahí a mi líder de crew A mi líder de mi crew, a GizGTA Online Dejare su canal en la descripción del video Me caigo, mira que vista, mira que vista, loco Te imaginas un día, o sea, en plan, ir cayendo Ir cayendo así, o sea, de un edificio Obviamente no vas a reaparecer como lo estoy haciendo aquí Lo está haciendo mi mapache, pero te imaginas, te imaginas Saltamos bien Listo, listo Bueno, como te, no, por qué te caes por allá Bueno, como les estaba diciendo ¿Qué les estaba diciendo? Ya no me acuerdo Allá Dejaré el canal de mi líder de crew GizGTA Online Para que sigan, la sigan en su canal Porque ella sube un contenido muy chulo De Lo que viene a ser el GTA También online en PS3 Como lo estoy haciendo yo Y espero no caerme aquí Vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, logramos pasar hasta acá Ahora esto Con calma Sutileza Ay, no puedo atrepar Vamos, vamos Que si se puede Si se puede Yo lo hice Tenemos que ir por el borde Tenemos que ir por el borde Vamos Con calma Sutileza Y sin perder la cabeza Ala, ala, ala Vamos, por favor Vamos, si puedo Si se puede 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 Vamos, que lo conseguimos Vamos, que lo conseguimos Joder Vamos, vamos 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 Lo hago, lo hago Lo hago Listo, listo Ya está Bueno El salto de la vida aquí Mira Que vista, loco Que vista Imagínate Imagínate En plan Estar un día así Moriría En tres segundos Creo Bueno Pues nada Vamos a saltar Y Que sea lo que Dios quiera No, muy mal Pero porque salto Hacia un lado O sea Estoy mirando recto Hacia adelante Y salto para un lado O sea No se puede No se puede ser Más tonto Pues nada Otra vez Desde el principio Ay, ay, ay Tan difícil Que ya gente Se está Yendo De la partida Bueno Yo le agradezco Mucho A los A los jugadores Que han estado Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Daniel? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué? Por estar hablando Daniel Por estar hablando Vale Vale, vale, vale Vamos Por favor Dejen de pegarme Bueno O sea Si les agradezco Que me peguen Porque me hacen Reaparecer Para pasarme Esto Muy bien Ahora Pero ¿Por qué te caes Para allá? Tío ¿Por qué? Lo hacemos rápido Este parkour Muy complicado Míralo allá A ese A ese compañero Allá Ey Compañero Ey Pásatelo Pásatelo Bueno 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 No somos Ni siquiera Del mismo equipo Y estoy alentándolos Puedes creerte eso Vale Mira Despacio Hemos que saltar Así ya Es que eres tonto Daniel Eres tonto Eres tonto El querer saltar Por allá Tenía que avanzar Un poco Un poco Más Ay 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 Qué Increíble Me siento Hoy Pero igual Lo sigo Intentando Dejamos que pase Ese señor Y nosotros Saltamos Muy bien Te apuesto Te apuesto Que avanzo Y me voy Para un lado Efectivamente Es que no sé Qué le pasa A mi personaje Hoy día Mi personaje Hoy día Se ha levantado Como que O sea Mira Silubus Es tonto Está hecho Completamente El tonto Me la he jugado Un poco Ahí Porque no he puesto Lo que viene a ser El sigilo Pero nada Aquí si la Vamos Vamos Bien Y si Mi personaje Hoy se ha levantado Muy tonto No sé Qué le ha pasado Al señor Mapache Hoy Pero por qué Me lanzo Así No sé Qué le pasa Al señor Mapache Hoy día Este parkour Está muy Difícil Por cierto No recuerdo El nombre Del creador De este De este Parkour Pero tiene Un canal De YouTube Así que Igual Ustedes saben Que al editar Este video Ya En la descripción Dejaré El enlace Del canal Del creador De este parkour Me le saco El sombrero A este hombre Que ha creado Esto Imposible Porque no rayéis Que es imposible Esto es imposible Loco Esperamos ahí Que mi compañero Se lo pase Vamos Vamos compañero Vamos Salta 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 Que yo también Quiero saltar Dale Todos te apoyamos Desde aquí Vamos Ah pues Se lo paso Si paso esa parte Vamos Yo tengo que tener La misma suerte Salto Uy Uy Que frena Bien Muchas gracias Compañero Me has ayudado Mucho Y no es por nada Pero Quedan cuatro minutos O sea Y no me he pasado Ni siquiera la mitad Vamos compañero Vamos Vamos compañero Vamos Pero mira ese compañero Que bien juega Como se llama Ah pues Se cayó No vi el nombre Pero Pero bueno Avanzó más que ¿Qué? Pero que falso Loco No se ha caído Dice Mira yo aquí creo Que me voy a quitar El modo sigilo Y voy a saltar Aquí En plan Muy bien Muy bien Frenda No Pero mira Que es esto Me ponen una valla Aquí Pero vamos Que lo hacemos Salto Dime que si Bien Canasta Ahora esto Que aquí Se creen Que no se No se Creen que soy ¿Qué? Para pasarme Esto así En plan O sea Mirando El bus Mirando hacia arriba O sea Ala Vamos compañero Vamos compañero El compañero Riddick Compañero Riddick Te lo pasas Vamos Vamos crack Vamos que te lo pasas ¿Se lo pasó? No se lo pasó Bueno pues este es el El hombre lag Quizás a la final Ya mismo aparezca aquí De nuevo Porque Porque Si viste Enante Como Yo vi Bueno Todos vimos que se cayó Pero de repente Volvió a aparecer En el autobús O sea Me quedé impresionado Bro Nada Saltamos aquí No sé si me la voy a pegar Estoy segurito Que Me la pego 100% Pero bueno Lo intentamos Hola Efectivamente Loco Mira que vista Pero mira Volve encima del carro Casi encima del carro Bueno Quedan dos minutos Ya creo que esto no lo logro Ni para atrás Pero Se sigue intentando Vamos Se intenta Se intenta Se intenta Estoy en lo que viene a ser Una creación mía De un parkour He comenzado He comenzado O sea He sacado Un Un tiempo Para crear Mi propio parkour Y adivina Cómo se llama Adivina Cómo se llama Efectivamente Se llama Parkour Galaxia Galaxy Que diga Parkour Galaxy Ese creo que Será El tema Del próximo Video Pasarme Pasarme Mi parkour Y nada Uy El borde De la muerte Y ese será El tema El siguiente O sea El tema Del siguiente video Mi propio parkour Parkour Creado por mi Y Queda Un minuto Con siete Ya esto Ya no lo hago O sea Nadie se logró Pasar este parkour La gente se comenzó A pegar Aló Aló He avanzado Hasta aquí Aquí me ponen Un pedacito De valla Saltó Y me caigo Y pues nada Dejaré por aquí El video Ya quedan Ya quedan Treinta y Tres segundos Y si les gustó El video Denle like Suscríbanse a mi canal Si es que les gusta Mi contenido Y si no les gusta Les mando muchos Besos Y abrazos Muy cariñosos Si es que no les gusta Síganme en mi Instagram Mándenme solicitud A mi Facebook Y nada Aquí nos estaremos Viendo en el Siguiente video Así que Me despido Chicos Me despido Con una vista De la ciudad De los santos Y me pone ganador Ha ha De la ciudad